hacia este otro mucha animación los concursantes saludan a la multitud muchas pancartas ya hemos dicho que este es un programa para fraternizar los jueces uno, vamos comienza la prueba como ustedes ven la idea es bien simple los competidores deben enrollar su mapamundi lo más rápidamente posible manos a la obra muchachos esta es la parejita de Wittgenheim Wissingen y la otra pareja no creo que pueda en fin aquí se han visto muchas cosas, muchos milagros pero estos chicos lo hacen bastante bien Wittgenheim Wissingen parece ya tener asegurada la prueba hay que depositarla en esa gigantesca maleta pero que también resulta bien difícil cerrar la tapa cuidado con los de ese chico de adentro tiene que poder cerrarse la tapa y Wittgenheim Wissingen se impone en esa prueba evidentemente para los de Karlstadt el mundo es demasiado grande ahí está el juez confirmando el resultado bueno mis amigos los visitantes ganan en un tiempo de 6 segundos 1 minuto 6 segundos y los primeros 2 puntos del concurso son para el conjunto visitante ahí está el 0-2 en la pizarra y estos son los participantes de la segunda prueba que podríamos llamar el noble arte de atrapar cocos bien por supuesto la versión del mundo que ofrece Telemach es algo mucho más imaginario que real aquí las cosas no nos las tomamos muy en serio vamos a ver los visitantes de Wittgenheim Wissingen ponen en juego su comodín ahí lo tienen en alto si ganan la prueba se adjudicarán 4 puntos la idea que inspiró este juego es bien simple un periplo alrededor del mundo el viajero llega primero a un país africano donde encuentra un simpático chimpancé o orangután mejor sentado en la cima de un cocotero en prueba de amistad y bienvenida el amistoso orangután le arroja los sabrosos frutos bien ahí está el mono plantando el coco para esta prueba hay un tiempo máximo de solo 2 minutos el ganador será aquel equipo que recolecte la mayor cantidad de cocos lógicamente mis amigos los cocos que se envían directamente al sexto no cuentan para nada la muchacha tiene que atraparlos primero y luego dejarlos caer en el sexto ese es el mecanismo hay mucha de verdad mucha diversión en este concurso telematch hoy se está divirtiendo la gente de lo lindo en dos tiempos en dos tiempos se realiza esta prueba Wissingen está realizando una buena tarea pero no debemos olvidar que ha puesto en juego su comodín así que si gana son cuatro puntos y ahora que les parece si damos un repaso a las reglas generales de este concurso telematch se compone en total de 11 pruebas 10 normales y una prueba especial de la que hablaremos mucho más adelante ahora vamos a concentrarnos en las generalidades desde el programa las pruebas normales aportan dos puntos cada una para el equipo ganador y cuando este ha puesto en juego el comodín entonces son cuatro puntos en vez de dos es decir se dobla el número de puntos cada equipo puede jugar su comodín solamente una vez una vez durante todo el concurso ahí suena el silbato que casi no se oye por la multitud las voces de entusiasmo del público pero ya transcurrieron los dos minutos los jueces hacen el recuento de los balones o cocos recolectados por el visitante Wittigheim Wissingen 10 12 12 14 16 18 18 18 20 22 22 24 26 28 28 32 32 pasó ya 30 30 40 40 40 total de 40 cocos que deberá superar ahora Karstadt si todavía quiere seguir en la prueba y este es el orangután de Karstadt la de Karstadt 3 2 1 3 2 1 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Miramos el reloj, faltan... Bien, pero digamos que la prueba tiene un máximo de dos minutos y medio Nos estamos aproximando al final, mis amigos Un poco, unos pocos segundos más y ya habrá pasado El público presupuesto alienta a cada uno de los concursantes Nos aproximamos al final, los jueces también consultan su cronómetro Ahí está el juez, al fondo, mirando el reloj Atención, va a parar en cualquier momento las manecillas Y va a sonar el silbato, tres, dos, uno Ya, muchas gracias, muchas gracias, caballeros Quiento, la prueba ha terminado Y ahora... Bueno, ahora hay que contar los globos Yo no tengo ninguna duda sobre el resultado El tío Zen de los visitantes BB de Pitykheim Wissingen Ganaron Karstad, como dije anteriormente, se complicó mucho la vida Uno, dos, tres, seis, ocho, diez, doce No, muy pocas Dieciséis Dieciocho Veinte Veintiuno Veintidós Y... Veintitrés Ese es el total de Karstad Ahora, por supuesto Ahora, por supuesto, el tío Zen de BB Se sienta con una gran comodidad, una gran confianza en sí mismo Está convencido de que ha ganado El público también, el público Corea con energía Dieciocho Dieciocho Veinte Veintiuno Veintidós Veintidós Ya lo sobrepasó Veinticuatro Bueno, no hay problema Y siguen contándose los balones Veintitrés Veintitrés Veinticuatro Veintitrés Veinticuatro Veinticinco y veintiséis Veinticinco y veintiséis Veinticinco y veintiséis Veinticin y veinticinco 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 y ¿Se imaginan de este modo el sistema de pesca de los esquimales? No se imaginan ustedes, o no se imaginan que los chicos lo están pasando, o están sintiendo mucho frío, para eso están bien aprovechados. Ahora hay que retornar a la línea de partida, lo que ya lo ven ustedes no es nada fácil con esas raquetas de nieve, especialmente cuando no hay nieve, se me había olvidado decirles. Así es Telemach, Telemach es fantasía, Telemach es diversión, improvisación también, ¿por qué no? Mientras tanto, el competidor de BB está atareado con el primer grupo de peces que pescó, con ese ritmo, y muy pronto van a llegar los oscuros seis meses de invierno, no quisiera yo pasarlos por allí. ¡Gracias! 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 Como ustedes podrán imaginar, la organización que exige Telematch es Ardua. El equipo estable de Telematch debe imaginarse cada una de las pruebas, construir los decorados, el vestuario, hay que prepararlo todo, maquetes de plástico, lo de cartón, en fin, todos esos preparativos que se hacen necesarios, para ello disponen de un cierto tiempo. Por supuesto, todos los pueblos aspiran a ser algún día sede de este concurso, o por lo menos tomar parte, como visitantes. Pero, regresemos a la prueba. Ahora, digamos rápidamente que no hay un tiempo límite para esta prueba, gana el que se lleve a casa los 25 peces en el menor tiempo posible. Si examinamos lo que está ocurriendo sobre la pista, el triunfo está en manos ya del esquimal de Karstadt, que podría encontrar rápidamente una plaza de pescador en Alaska. Pero, en fin. Un bebé todavía luchando. Es difícil desplazarse ahí sobre esas raquetas. Terrible. El tiempo de los perdedores ahora, de los visitantes, 3 minutos 59 segundos, es decir, 40 segundos más que el esquimal local de Karstadt, que es el ganador. El resultado parcial hasta ahora, Wittigheim, Wissingen 8, Karstadt 6. Y ahora, miren, este caballero es el alcalde de Karstadt. Y este otro es el alcalde de los visitantes de Wittigheim, Wissingen. Ello significa que ha llegado el momento de la prueba especial de la que habíamos hablado someramente hace algunos minutos. Tiene carácter especial, pues en ella no se atribuyen puntos, que gana. Queda con el mismo puntaje que llevaba anteriormente. Tiene solamente carácter especial, porque ofrece la oportunidad de ganar dinero en efectivo, pero no para el concursante. Pueden ganar hasta 3.000 marcos, unos 1.400 dólares. Este dinero es invertido en obras de beneficencia. Las gigantescas monedas que están desperdigadas ahora por el suelo, representan determinadas cantidades, que van desde 10 marcos hasta 500. Y ahí, vamos a ver, 70 monedas, 70 monedas. El objeto de esta prueba es recolectar el mayor número posible de piezas. Luego, el valor que se recolecta lo cambian los equipos por dinero en efectivo. Y este dinero será invertido en obras de beneficencia en ambas comunidades, como, por ejemplo, un jardín de infantes, una nueva biblioteca. Y a prueba, pues, ha comenzado ya. Lo bueno ustedes, los participantes, no ven. La cabeza está cubierta con una especie de máscara. Pero los alcaldes y los entrenadores pueden darles instrucciones para orientarlos. Le gritan a través de los altavoces. Los alcaldes y los compañeros a través de megáfonos. Cerca o simplemente gritándoles, diciéndoles, a la derecha hay uno, a ver, agáchate ahora, etc. El tiempo límite es de 3 minutos y medio. Y muy a menudo los equipos suelen recorectar en ese lapso todas las monedas posibles. Contarse el dinero así, tirado por el suelo. Los alcaldes dando las instrucciones, dando la orientación que necesitan los concursantes. Bien, y como suele ocurrir siempre, vamos a aprovechar esta ocasión también para contarles algo sobre las dos ciudades que intervienen en esta edición de Telematch. Vamos a comenzar con el equipo local, con Karlstadt. Karlstadt está ubicado en la región de Baviera, en el sur, y es una localidad, en verdad, muy pintoresca. Su origen data de los comienzos del siglo XVIII, cuando un obispo local decidió construir un muro fortificado para defenderla de sus enemigos. Karlstadt ha sido desde entonces una ciudad romántica y apacible, en el centro de sus fortificaciones medievales. En 1802 pasó a formar parte del estado de Baviera. Recientemente comenzaron a erradicarse aquí numerosas industrias. Muchas chimeneas se venden aquí, incluso desde el sitio donde estamos transmitiendo. Aquí hay una fábrica de instrumentos de viento. Figúrense, las bandas y orquestas de instrumentos de viento, lo sabrán ustedes, son muy populares en Baviera. La Blasmusik se le llama en alemán, de manera que los negocios son prósperos y florecientes. Y vamos a hablar ahora de la ciudad visitante, que lleva un nombre compuesto y además muy complicado. Y les voy a decir por qué. Por qué se llama Wittichheim y Wissingen. Antiguamente eran dos pueblos. El uno se llamaba Wittichheim y el otro Wissingen, que más tarde fueron fusionados. Esta ciudad está colocada, está ubicada a unos 25 kilómetros al norte de Stuttgart, en la región de Suabia. Y tal como Karlstadt, posee edificios antiguos de gran belleza arquitectónica. Las autoridades comunales están muy orgullosas de los trabajos de conservación y restauración que se han efectuado en la ciudad de Wittichheim y Wissingen, para salvar su patrimonio histórico. Una de las características de la localidad es el viaducto que atraviesa el valle del Enz, construido hace 90 años, nada más y nada menos. Bien, pero volvamos a la prueba. Quedan muy poquitas monedas. Ahora mismo no sé, no alcanzo a ver, pero la mayoría son de 10 marcos las que quedan. Todavía hay una de 50 que veo yo. ¡Se acabó! Bien, mis amigos, ya han pasado los tres minutos y medio de esta prueba. Los equipos, como ven, no lograron recolectar todas las monedas, pero vamos a ver ahora cuánto es el total correspondiente a cada uno. Vamos a contar. ¡Gracias! 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 Bien, Carstadt reunió 1.420 marcos en dólares un poquito menos de la mitad. 400 marcos, 400, 500 marcos puede ser, 500 y pico de marco. Y los visitantes recolectaron 1.470, 50 marcos más, fíjense, una diferencia mínima. Bien, pero ahora sí pasemos a la séptima prueba, en serio, ahora sí se adjudican los puntos. Bien, yo creo que ustedes ya se habrán imaginado cuál es la nueva etapa de nuestro viaje alrededor del mundo. Australia, los canguros hablan mejor que nosotros en este caso. Bien, todo está controlado, todo está en orden. Vamos a comenzar. Esta prueba se realiza en dos etapas. Primero interviene el equipo de Bittichheim-Bissingen, que ya está ahí, en la palestra. ¡Vámonos! Bien, se trata de recolectar los 12 balones y transportarlos al corral en el fondo. Los participantes pueden convenir entre ellos la forma de hacerlo. Bien, la tarea no es fácil y pues los canguros no pueden utilizar sus manos. Todo lo hacen con las patas, miren. Ganan el grupo de canguros que menos meta la pata, que digamos que recoja los 12 balones en el menor tiempo posible. Ganan el grupo de canguros que los haránbased derechos de los 186 militares sonados. ¡Nosotros, claro, no, 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 no! Claro, no, 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 no! ¡No, tranquilo! ¡Nosotros, claro! ¡Gracias! 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 Bien, nos encontramos ahora en el medio tiempo Me da la impresión de que este resultado va a estar muy apretado Hasta ahora en el tablero El resultado es de Bittenheim-Bissingen 8, Karstadt 6 Vamos a presenciar una emotivísima final No, 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 no Ah, mis amigos Yo mismo no había oído el silbato Así que Karstadt se impone con un tiempo de 2 minutos 25 segundos Los partidarios de Karstadt pueden estar muy orgullosos de esos tanguros Que conquistaron 2 valiosos puntos Bien Así que ahora hay empate a 8 puntos Vamos a mirar el tablero Ahí pueden ver el empate, los 2, 8 Bueno, ¿y qué tenemos aquí ahora? Bien, son nada menos que bailarinas de hula hula Sacadas del más puro estilo de Honolulu Música del Hawái Deben las chicas bailar a lo largo del recorrido Y depositar su anillo para luego retornar a buscar otro Tiempo Dos minutos 15 segundos Música de los chicas bailarines de Hula Música del Hawái Música de los chicas bailarines de Hula Música del Hawái Música del Fondo Gracias por ver el video. Solo queda un minuto. No hay caso, esta muchacha tendrá que volver al punto de partida. Pues el aro cayó a sus rodillas antes de llegar al final de la plataforma. Pobrecita muchacha, pero los reglamentos son los reglamentos. ¡Eh, estilo tienen estas dos muchachas! Bien, terminó el tiempo. Veamos ahora el resultado de la cuenta. Dos, tres, seis, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Doce, no, doce, doce, doce aros para los visitantes de BB. ¿Cuántos recolectó Kallstad? La multitud, por supuesto, cuenta con entusiasmo. Los aros de su equipo. Doce, 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 ya tiene más. Un total de catorce para Kastos, que se anota dos puntos. Y ahora pasa a encabezar la competencia. Giramos el torero. Diez a ocho. Y desde los mares del sur, nos vamos hacia la misteriosa China. Bien, ustedes ven esas enormes figuras. Estas enormes figuras deben recorrer el mismo camino que las muchachas del Ula Ula hace poco. En realidad, deben rodar por la plataforma tres veces. Tres, dos, uno, comienza la prueba. Las figuras, ¿saben cuánto pesan cada figura? Ciento ochenta kilogramos. El público que suele asistir a estos concursos de telematches tiene una conducta muy deportiva. Pero es lógico, la multitud desea ver ganar a su equipo, pero siempre está dispuesta a aplaudir. Al contrario, cuando este hace una buena performance, tiene una buena actuación, ustedes serían lo mismo en sus pueblos, en sus ciudades. Una bola bastante pesada. El resultado está viéndose venir. ¡Gracias! 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 El resultado, como lo habíamos casi anticipado, es un nuevo triunfo para los visitantes. En un tiempo de dos minutos, catorce segundos, el equipo de Kahnstad, aún no ha concluido su tarea, apenas va llegando recién a Hong Kong. Así que, bien, queda un largo trayecto todavía. ¡Gracias! ¡Gracias! Otro resultado claro, los visitantes se adjudican dos puntos y miren ustedes cómo se pone esto, color de hormiga. Los dos equipos están empatados, esta vez a diez, y nos quedan solamente dos pruebas. Diez a diez marca el tablero, así que si terminan empatados, entonces habrá que definirlo con una prueba especial de desempate, una lucha a la cuerda. Pero, ahora nos estamos preparando ya para la próxima prueba. ¿A qué país nos vamos ahora? Esta es la idea del próximo juego. Nuestros turistas de Telemach vuelan sobre una alfombra mágica encima del continente asiático. De repente empiezan a perder altura, y altura. Agilidad de Cossacos. Hay faquires, hay... Ahora el participante se tiene que envolver en la alfombra de acuerdo a un sistema determinado. Vaya caballero. Es una taza completa. Prácticamente el muchacho se está confeccionando un pantalón. Ya, realmente se puede hierar el Babysitter Bucky dazuspiel. Porque él se convierte como un sueño. Y el hinternlés de... Erhard Keller, con mucho de humor, dice que se trata de hacerlo como si estuvieran colocándole pañales a un pequeño bebé. Erhard Keller, con mucho de humor, dice que se trata de hacerlo como si estuviera 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 como si Y los de Carstas, los de Carstas, se llama la ciudad, que están empezando a brincar sobre la alfombra. Y el otro, por supuesto, a sacar la alfombra, a desenrollarla, a sacar la tela para su pañal. Y empieza a trabajar. Me da la impresión de que Carstas marcha mucho más rápido que sus oponentes. Un gran estilo, una gran armonía de movimientos. ¿Por regularidad? Por supuesto, está visto y es claro que lo más difícil es justamente envolverse con la alfombra. ¡Gracias! 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 En este momento, el chico acaba de recibir una advertencia de uno de los jueces. Pues, parece no estar envolviéndose siguiendo exactamente la forma obligada. Los jueces deben garantizar que ambos equipos compitan en idénticas condiciones. Ya terminó de envolverse y ahora viene la parte más difícil después de la envoltura, que es correr hacia la meta. Ahora sí. Esto sí que parece un canguro. Se cayó el hombre. Se incorpora. ¡Y! 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 ¡Bien! Llegó. Bien, Karstadt empleó 14 segundos más, de manera que los puntos corresponden a los visitantes. Vi 취heim Wissingen. Está ya en cabeza, con 12 puntos contra 10 de Karstadt. Un poquito de desilusión en las tribunas, está el marcador señalando el 12-10. Implacable. Y ahora nosotros nos vamos a la última etapa de este viaje alrededor del mundo Y ahora nos vamos a la tierra de los cosacos Como ustedes saben los cosacos son grandes bailarines Y esa fue justamente la idea que inspiró esta prueba Ahora el cosaco de BB tiene que reventar los ocho globos amarillos con la púa que tiene en el sombrero Y en el castan los globos de color, del otro color verde Y a la cámara cerca de ellos puede señalarle mejor lo que está ocurriendo Se me había olvidado decirles que los globos están llenos de agua Así que el cosaco que revienta el globo recibe una ducha refrescante Cosa que no haría un cosaco de verdad en Rusia Con aquellas temperaturas Bien, y el cosaco de BB rompe el último globo Así sonó más o menos Bien, ya llegó también al punto de partida Un minuto, dos segundos, su tiempo Ahí lo ven ustedes en el centro de la imagen Y ahora solamente esperar la continuación del resultado Veamos Sí, sí, se impuso Sin ningún género de duda Bittichheim Wissingen Que conquista los dos últimos puntos Y con ello por supuesto también Ahí está el tablero con el marcador final 10 a 14 Sí